Hola, esta historia será sobre archivos sostenibles para documentación de lenguaje y archivado. En este video aprenderás algunos consejos para elegir apropiados tipos de archivos cuando depositas materiales a un acervo. Archivar es una manera de preservar datos para el futuro. Cuando recopieras tus datos, tú querrás guardar archivos multimedia que serán accesibles por muchos años desde ahora, independientemente de futuros cambios tecnológicos. Tu acervo probablemente tendrá instrucciones o sugerencias para los tipos de archivos que puedan aceptar o respaldar. Pero nosotros revisaremos guías generales para digitalmente recopilar y depositar archivos multimedia sostenibles. Las fuentes de archivo pueden ser propietarias o abiertas. Las fuentes propietarias son fuentes diseñadas para solo ser abiertas por ciertos programas o equipos. Es genial para darles a los desarrolladores de esas fuentes y programas control sobre su tecnología. Pero no tan genial para compartir materiales, especialmente en un ambiente archivar. Estos programas específicos pueden también quedarse accionetos en el futuro si ellos se encuentran abandonados por sus desarrolladores ya que nadie más sabría sus códigos. Puede dificultarse en el acervo a ser utilizables fuentes accionetas en el futuro. Los formatos de fuente abierta no son controlados por un desarrollador específico o empresa de programación, para que estos puedan ser abiertos tanto por programas propietarios como por programas de fuente abierta. Los programas de código de fuente abierta son accesibles públicamente. Así, si un desarrollador deja de trabajar en ello, otro puede continuar con toda la información necesaria. Es menos probable que se vuelvan opcionetos. Piénsalo de este modo. Imagina que te encuentras un viejo disquete que puede tener algunos datos importantes adentro. Tú puedes no tener la tecnología inmediatamente disponible para conseguir esos datos porque esa fuente está opcioneta. Digamos que tienes una presentación en Keynote o Microsoft PowerPoint, ambos de los cuales son fuentes propietarias. Podrías terminar con un mensaje como este. Antes de que envíes el documento de tu presentación a tu acervo, lo deberías guardar como un PDF A archivable para conservar el contenido en una fuente más sostenible, sin pérdidas. A menos que un acervo tenga problemas de espacio, tú archivarás la adversidad de los archivos sin comprimir y sin pérdidas para que puedan conservarse en su calidad original. Algunos acervos presentan o crean archivos derivados para propósito de distribución de la misma forma. Sin embargo, cuando se trata de video, siempre verifica con tu acervo cuáles fuentes podrá aceptar. No encriptado. Encriptación es un proceso que convierte datos en una forma que pueda ser accedida solo por usuarios autorizados. Esto puede incluir archivos comprimidos y protegidos por contraseña, tanto como una gestión de derechos digitales o contenido de ERM. Los datos encriptados no podrán ser archivados. Solo datos que pueden ser abiertos sin programas especializados o permisos digitales pueden ser metidos en acervo. Dado que es cierto que no puedes usar encriptación para proteger tus archivos en un acervo, muchos acervos tienen la habilidad de restringir en acceso a materiales sensibles. No estructurado. En estos tiempos, muchos acervos no pueden archivar datos interactivos que no están autónomos en un solo archivo multimedia. Aunque una base de datos no se puede archivar, las tablas que la componen sí pueden. Igualmente, aunque un diccionario consultable de internet no se puede archivar, sí se puede archivar un PDF-A de los términos con sus significados. No ejecutable. Los datos ejecutables con códigos ejecutables no deben ser archivados en un acervo digital de lenguaje, ni en un acervo institucional, al menos que un acervo específicamente diga que no se acerten, tan como acervos con control de versión como GitHub. Los ejecutables pueden dañar el acervo digital que está conservando tus materiales. Como siempre, trabaja con tu acervo para averiguar sus especificaciones de los formatos de archivo. Si te aseguras de que tus archivos son abiertos, sin pérdidas, no encriptados, no estructurados y no ejecutables, tú deberás estar en gran forma para depositar a un acervo. Se encuentran más videos como este en el canal de Aila.